final. Por orden de obtención de títulos, el más laureado es el Athletic Club, así que su representante, Andoni Goicoechea, cuando ya rebasamos la una y media de la tarde del viernes 26 de enero, una hora menos en Canarias. Andoni, por favor. La leyenda del Athletic Club de la selección española campeón de Copa en 1984 toma en sus manos la bola con el equipo local de la ida de la primera semifinal. Real Club Mallorca. El Real Club Deportivo Mallorca, por tanto, 6, 7 u 8 de febrero, nos iremos a Somox y ahora Miguel Ángel Ruiz, 10 títulos. Decoran la camiseta del Atlético de Madrid, equipo que, ojo, no es el rival del Real Club Deportivo Mallorca, es el equipo que jugará como local la ida de la segunda semifinal. Por tanto, equipo local, 6, 7 u 8 de febrero. Club Atlético de Madrid. El Club Atlético de Madrid, por tanto, Somox y el Metropolitano serán los estadios que alberguen los partidos de ida, anulando, además, la posibilidad de un derbi vasco, entre otras cuestiones. Luis Arconada, campeón de Copa 1987, la leyenda de la selección. Con su camiseta, Andrés Palop recogía la Eurocopa de 2008. Luis Arconada, rival del Real Club Deportivo Mallorca. Real Sociedad, Club de Fútbol. Es la Real Sociedad de Fútbol. Con la ciudad del fútbol, Leo Franco, campeón de Copa en 2003, que extrae la última bola con la que se completarán las semifinales. El rival del Club Atlético de Madrid jugará la vuelta 27-28-29 de febrero en casa. Athletic Club. El Athletic Club, protagonistas de finales coperas, con tres enfrentamientos en semifinales. Dos venció el Atlético. Uno, el Athletic Club.